Sí, bueno, como buenos días a toda Venezuela, gracias por permitirnos acá enviar un mensaje de lo que venimos haciendo, el trabajo que hemos venido realizando, encomendado por el presidente Nicolás Maduro. Como tú bien lo decías, estamos inmersos en una guerra económica. De nuevo, los sectores de la derecha apátrida, de la burguesía rancia o la oligarquía rancia criolla, que no les importa el futuro del país, que no les importan los venezolanos, no les importa el desarrollo nacional, bueno, atentan contra el aparato productivo, contra la distribución de bienes básicos, sobre todo alimentos, bienes básicos para el desarrollo de la vida normal, los servicios públicos. Es decir, es una guerra bien montada, bueno, con muchos intereses de dañar, digamos, el bienestar de las personas. Sin embargo, bueno, y son los mismos que en el 2002, 2003, se burlaban cuando hacíamos estas denuncias, ¿no? O sea, el alerto al pueblo, ¿no? Cuando nosotros vemos que ellos tratan de banalizar la denuncia que hace el presidente Nicolás Maduro con respecto al sabotaje, con respecto a la guerra económica, bueno, realmente yo me remonto al 2002, 2003, y son las mismas caras que decían que también era mentira cuando el presidente Chávez denunciaba que había un sabotaje económico, una guerra económica. Hoy lo tratan de hacer por otras vías. Sin embargo, este gobierno no es el mismo gobierno del 2002. O sea, el presidente Chávez logró fusionar Fuerza Armada y pueblo, y bueno, y es un pueblo más consciente también. Ha pasado por mil batallas y saldremos de esta batalla también victoriosa y conseguiremos la paz económica. Para ello, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado la creación de un órgano superior para la defensa popular de la economía, que dirige el ministro para transporte aéreo y acuático, el mayor general Herber García Plaza. Y allí hemos concertado, bueno, todos los ministerios del área económica y productiva de manera de garantizar precisamente el bienestar del aparato productivo. Hemos tenido reuniones ya... Primero se activó el 0800 Sabotaje, el Twitter, la cuenta Twitter, arroba no al sabotaje, donde todo el mundo puede llevar sus denuncias de operaciones de este tipo, ¿no? Porque estas operaciones son muy complejas, desde operaciones psicológicas hasta operaciones reales de quitarle la comida al pueblo. Bueno, ahí está ese equipo que está trabajando en el 0800 Sabotaje, que es una herramienta más que tiene el pueblo para denunciar esto y medidas que se van tomando ya. Ayer lo anunciaba el mayor general García Plaza. Ya se hicieron 78 inspecciones a establecimientos de distribución de alimentos y bienes básicos. Estamos desplegados a nivel nacional con operativos para llevarle el alimento y los bienes de primera necesidad al pueblo que sean necesarios. Este gobierno tiene la capacidad de resolver el problema alimentario, de resolver los problemas de servicios básicos. Bueno, porque tiene una fuerza. No nos derrotarán quienes han tenido la responsabilidad del sector privado de distribuir alimentos, de producir alimentos, de producir servicios básicos. Bueno, le decimos que si se van a montar en una jugada para tumbar el gobierno o para intentar derrotar la revolución, bueno, se van a quedar con los grespos hechos. Esta revolución tiene fuerza, esta revolución tiene músculo, tiene un aparato empresarial importante y sobre todo contamos con un pueblo consciente y una fuerza armada realmente revolucionaria. Este es un gobierno y el presidente, durante el mandato del presidente, el comandante eterno, comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, siempre es un gobierno comprometido con la paz. Este gobierno hará, el gobierno del presidente Chávez lo hizo y el gobierno del presidente Maduro lo hará, todo lo que sea necesario para garantizar la paz al pueblo. Y en ese sentido, y la paz incluye el acceso a los bienes de servicio básico, el primer derecho humano, el derecho a la alimentación, consagrado además en nuestra constitución, el artículo 305 y el derecho al acceso a todos los bienes básicos. Y servicios públicos. Bueno, en ese contexto es que se inician las conversaciones con el sector productor. Recordemos, la mayor parte de los bienes y servicios en Venezuela, bueno, son producidos por un sector privado. Aquellos que dicen que acá se acaba la propiedad privada, que aquí no hay libertades económicas, etc. Bueno, en el caso agrícola, por ejemplo, el 80% de los alimentos son producidos por el sector privado. Bueno, son ellos los llamados a que tienen que producir, ser más eficientes, cada vez producir más barato, mayores cantidades para el pueblo. Y nosotros dar las facilidades para que eso ocurra. Nosotros le hemos dicho ello y se les dijo en inicios de este periodo de gobierno, bueno, se les hizo un llamado, se les tendió la mano y además esa mano seguirá tendida para quienes quieran producir. Ahora, lo que el presidente Nicolás Maduro ha dicho, un mensaje, que aquellos que estén en curso en una operación psicológica, una operación de sabotaje, bueno, también se encontrarán con la mano de hierro del Estado. Como lo decía el presidente, esta operación de sabotaje es una operación muy fina. Detrás están elementos, bueno, sobre todo internacionales, que financian esta operación. Ahí vemos cómo algunos de sus voceros pasean por Miami, bueno, están conspirando. Y es una operación, bueno, que se desarrolla, no se desarrolla abiertamente. Nosotros, bueno, evidentemente el gobierno tiene sus aparatos de inteligencia, su monitoreo de quienes están en curso en esto, pero sin embargo, bueno, toda aquella empresa debidamente registrada y con el fin, bueno, está invitada. El llamado siempre es a que rectifique, que piensen primero en el pueblo y que piensen primero en la población venezolana y, bueno, pero por otro lado, el gobierno tiene los recursos. Hay una ley de INDEPAVI, hay la ley de orgánica seguridad soberanía alimentaria, es decir, hay un movimiento comunal de construcción del poder popular desplegado en todo el país. Es decir, que se encontrarán de este lado aquellos saboteadores con un pueblo y con un gobierno y con una fuerza armada, bueno, y un marco legal jurídico dispuesto a normalizar los suministros de todos estos vivos. Las sanciones están previstas en la ley y cualquier empresa que cometa una sanción será, que cometa una infracción será sancionada de acuerdo a la ley. Este gobierno jamás le ha temblado el pulso, ni le temblará, como lo demostró el presidente Chávez. Pues esto solo, el presidente Maduro es el hijo de Chávez, o sea, va a continuar con ese legado. Ahora, cualquier medida, nosotros la evaluamos en función de garantizar en primer lugar la paz y garantizar la armonía. O sea, yo creo que aquí el llamado es al sector productivo, bueno, que realmente se dedique a producir. Si ellos se dedican a producir, se dedican a ser eficientes, a satisfacer con mayor calidad sus productos, etcétera, bueno, aquí encontrarán el Estado que le garantice todo el acceso a las divisas, como se ha hecho, a la capacitación, a la formación, etcétera, etcétera. Nosotros, bueno, ayer tuvimos una larga jornada de reuniones, yo pude participar en tres reuniones con el sector que produce alimento balanceado, con el sector distribuidor, con el sector porcino, bueno, detallando cada uno de los problemas que ellos tienen, cada una de las dificultades, y el gobierno las reconoce y actúa sobre ellas. Bueno, ese es el llamado, vamos a sentarnos, vamos a trabajar, vamos a reconocernos y vamos a trabajar sobre las dificultades, como lo hemos venido haciendo en el mes de abril. Si hay una serie de nudos críticos en toda la cadena, ¿no? La operación, digamos, de sabotaje se disfraza en toda la cadena, o sea, tocan elementos que tienen que ver desde la provisión de insumos, la producción, la distribución, la comercialización, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, son cuatro áreas que nosotros estamos trabajando. Uno, el área de producción e importación, es decir, el abastecimiento, la cantidad de productos disponibles, la disponibilidad de los productos. Allí nosotros como Ministerio de Agricultura, bueno, tenemos un papel fundamental que es producir alimentos y el Ministerio de Alimentación distribuir, también importar los que hagan falta y distribuir. Luego está el tema de distribución, todo lo que es transporte, la operación logística, propiamente dicho, luego el elemento de comercialización y el elemento ya de distribución en el hogar. Son las cuatro áreas que ha definido el presidente Nicolás Maduro y en las cuales nosotros vamos a estar enfocados y son las que estamos evaluando diariamente. Recordemos que el INDEPAVIS y el ASUNDECO son organismos creados por la revolución para proteger al pueblo. Ellos aplican, ellos tienen funcionarios debidamente entrenados y capacitados para supervisar operaciones de costo, precio, procesos productivos. Es un trabajo bien técnico. Esa capacitación va a ser transferida o llevada a cabo a funcionarios también de la Fuerza Armada Bolivariana, de manera que podamos abarcar un mayor universo. No se trata, o sea, se trata de la Fuerza Armada porque, bueno, es la capacidad que tenemos de despliegue inmediato. Igualmente va a haber una capacitación luego al pueblo, a las madres del barrio, a la juventud, etcétera, de manera que podamos ser supervisores todos. Es decir, cuando uno entra a una unidad de producción, a una unidad de distribución, evalúa, bueno, detalles, pues detalles, ¿no? Contabilidad, reposición de inventario, etcétera, para evaluar la normalidad de la situación. Y si se presenta un problema, es decir, si un centro de distribución tiene un problema que no tiene capacidad de reponer su inventario en el tiempo que debe, bueno, identificar cuál es la causa. Pues si es una causa inherente a producción, es decir, o a la disponibilidad del producto, si es una causa inherente a la logística que lo lleva allí, o si es otra causa diferente que no tiene nada que ver con el proceso productivo. Bueno, la comunidad organizada es vigilante, ¿no? Y es la principal, es el, digamos, el actor principal. Primero es el usuario, ¿no? Es quien se beneficia de, digamos, de todo el sistema de distribución de alimentos, de bienes y servicios, etcétera. Ellos tienen la capacidad del despliegue a nivel nacional. Por ejemplo, en el campo agrícola, en el campo de producción, por ejemplo, nosotros estamos en este momento convocando la realización de asambleas agrarias parroquiales a nivel nacional. Hemos convocado a partir de hoy en todo el territorio nacional, comenzando por la región Los Llanos, todo lo que tiene que ver con, digamos, estas asambleas agrarias parroquiales que están en la ley orgánica de seguridad y soberanía alimentar, el artículo 43. Nosotros hemos dicho, bueno, a partir de hoy y mañana en la región Los Llanos, todo lo que tiene que ver Apure, Portuguesa, Varina, Cogérez y Huarico, el viernes 20 y 21 y sábado 21 en la región occidental, Falcón, Lara, Zulia, el lunes 23 y martes 24 en la región central, Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Instituto Capital, el miércoles 25 y jueves 26 en la región oriental, Anzuategui, Monagas y Sucre, viernes 27 y sábado 28 en la región Guayana, Bolívar, Amazonas y el Tamacuro, lunes 30 y martes primero en la región Los Andes, Táchira, Mérida y Trujillo y en la región insular, el miércoles 2 y jueves 3. Estos son los roques, la horchila y las aves. Estas asambleas parroquiales que están en el marco de la ley y que ya fueron convocadas cuando inició la gran misión en Agro-Venezuela, bueno, las estamos relanzando en función porque esto es un organismo, digamos, un espacio de participación del poder popular que nos va a permitir, en primer caso, vigilar. Estamos en pleno periodo de cosecha, hemos crecido en producción, hemos crecido en superficie sembrada, vamos a una cosecha de serena exitosa pero hay que estar vigilante, o sea, por allí pueden venir operaciones de sabotaje, de contrabando. Ya ayer en la evaluación que hacíamos con la industria de producción de alimentos balanceados para animales detectábamos algunas irregularidades, es decir, productores o digamos especuladores que intervienen en el mercado y tratan de comprar cosechas baratas a los productores para luego vender las caras a la agroindustria. Bueno, estas asambleas agrarias parroquiales tienen la capacidad, porque están desplegadas en todo el territorio nacional, de detectar esos problemas y un canal directo de comunicación con quien las autoridades, con la Fuerza Armada, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Alimentación, a través de todo este sistema complejo que se está montando en el órgano superior para la defensa popular de la economía, bueno, para tomar acciones. O sea, porque no se trata de la denuncia por la denuncia, se trata de la denuncia e inmediatamente una acción correctiva si es un problema de mal funcionamiento del sistema de producción o sancionatoria si hay un problema de sabotaje. Sí, bueno, el 0800 sabotaje es una herramienta, igual que la cuenta Twitter, etc. Nosotros aspiramos, bueno, aquí han participado o están participando, son instrucciones de más alto nivel, el presidente Nicolás Maduro, están participando todos los ministerios del área económica, tienen responsabilidad. La idea es que, bueno, bien, estamos comenzando ahora, pero la idea es que en pocos días nosotros tengamos una capacidad de responder de manera inmediata, en tiempo real, incluso, a algunas de las denuncias que se están desarrollando. No voy a decir casos, pero ya se han actuado sobre casos de denuncia concreta que se han desarrollado. Se han desarrollado ya 78 inspecciones a establecimientos directamente con el INDEPAVI, con la SUNDECO. El día de hoy estarán realizándose inspecciones, vamos a estar desplegados. Bueno, el pueblo irá viendo y, sobre todo, el mecanismo, digamos, de evaluación, de impacto de esta política es el bienestar del pueblo. O sea, garantizar la paz económica, que es nuestro objetivo fundamental. ¡Gracias por ver el video!